Hola, mi nombre es Roberto Krobu y estoy aquí para ayudarte a vivir esta fase de cambios de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y, por qué no, incluso más provechosa a nivel profesional, porque habrás visto que mis últimos vídeos están muy centrados en el ámbito de la empresa y de ayudar a las personas a ser más eficientes, más productivas, trabajando, ¿no? Trabajando en unas nuevas condiciones, porque las reglas del juego han cambiado después de la pandemia del coronavirus y tenemos que estar preparados para todos los demás cambios que van a venir, porque la tecnología va a venir repleta de muchísimas cosas nuevas que van a cambiar nuestros hábitos y van a generar muchas oportunidades. Si diriges personas o tienes un jefe o una jefa, si trabajas necesariamente lo vas a tener, este vídeo es para ti. Vamos a hablar del tema de la confianza. Seguimos, este es un grupo de vídeos, además te dejaré los enlaces abajo, centrados en cómo ganar la confianza de las personas, para líderes, para mandos, para personas que aspiran, aspiran a tener puestos de responsabilidad, ¿no? De los errores, iniciamos de los errores más comunes que hacen que las personas pierdan la confianza en una situación de crisis y de cambio, la confianza de su equipo, la confianza de su colectivo de interés, si es que son políticos, porque efectivamente la gran mayoría de las conclusiones de estos vídeos tienen que ver con observar los graves errores que son públicos, que han cometido ciertas personas públicas, ciertos políticos, en afrontar esta situación que han hecho precipitar vertiginosamente su grado de credibilidad, ¿bien? ¿Y cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Precisamente, el reconocimiento de errores. Es un elemento tremendamente importante. Si quieres ganarte la confianza en las personas, lo peor que puedas hacer es no reconocer tus errores, no hacer autocrítica tuya en público. Y tú me dirás, pero claro, si hago autocrítica, al final estoy dando ocasiones a la gente de pensar en negativo sobre mí. Bien, cierto. Pero te puedo decir también otra cosa, que hoy en día, debido a la gran cantidad de información que hay en las redes y el acceso tan fácil de información, si no hablas tú mal de ti mismo, hablarán otros, primero. Y segundo, el perfeccionismo y lo perfecto aburre. ¿Qué significa que aburre? Pues, muy fácil, que siempre si te muestras y, digamos, ajeno a todo error o ajena a todo error, extremadamente perfecto al final y extremadamente incluso políticamente correcto al final, te conviertes en una marca blanca, te conviertes en algo que no destaca para nada, en algo que al final acaba aburriendo porque es monótono y, sobre todo, no es creíble. ¿Por qué? Porque los errores ya forman parte de nuestra vida. Todo el mundo comete errores, ¿no? Entonces, si tú no manifiestas esa parte de humanidad que seguramente tienes, al final apareces frío, distante y no generas ese engagement, no genera esa calidez humana que las personas necesitan y necesitan mucho más si tu manera de dirigir es en remoto. Por tanto, importante acostumbrar a las personas, acostumbrarte tú a hacer autocrítica, porque además así vas a acostumbrar a las personas también a hacer autocrítica. ¿Qué hemos visto, por ejemplo, de los políticos? Todos los políticos lo que suelen hacer es apuntar el dedo hacia los demás y hacia los errores que cometen los demás. ¿Y a dónde van con eso? Pues a señalar los errores de los otros, está bien, pero ninguno de ellos hace autocrítica, ¿no? Imagina, entonces, tener esa tendencia en tu empresa, en tu equipo, en tu familia. Al final, cada cual se mantiene a la defensiva y lo que estás haciendo es acostumbrar incluso a tu gente a no reconocer los errores, porque el mensaje implícito que les estás enviando es los errores son malos, de los errores no se habla y, por tanto, no te trasladarán tampoco ellos sus errores y los ocultarán. Si tú ocultas tus errores, como al final predicas con el ejemplo, acabarás teniendo, siendo rodeado de personas que también hacen lo mismo, por afinidad y por la educación que le vas a... y la tendencia, digamos, que le vas a trasladar. Por tanto, será más difícil para ti reconocer dónde están los fallos en tu equipo, te ocultarán información y, al final, pues esto va a producir una merma en la productividad, una merma también en las relaciones cuando se destapen ciertas cosas. Importante, entonces, hacer autocrítica. Reconocer los errores te va a hacer resultar mucho más humano, humano, humana, mucho más cercano, cercana, hace sentir que a las personas que estás a su nivel. Y eso es importante porque lo que viene a nivel de tecnología implica que las organizaciones sean cada vez más planas. Las organizaciones verticales con la tecnología trabajando en remoto no funcionan de manera efectiva. Se necesita empoderar a las personas y, en la medida en la que tú verticalizas la estructura de tu información, ¿qué es lo que produces? Produces dependencia, produces paternalismo, produces hacer entender a la gente que depende de ti. Y la gente lo que necesita para funcionar en remoto es autonomía, ser empoderada. La tienes que empoderar, ¿cómo? Manifestando que estás cerca de ellos, que estás a su disposición y que, de alguna manera, tu manera de funcionar no es diferente de la suya. Todos cometemos errores y, en la medida en la que los reconocemos, todo esto nos hace más humanos, más cercanos, nos une más. No tengamos miedo, repito, en hablar de las cosas negativas que se cometen porque, en todo caso, si no hablamos nosotros, hablarán otros y hablarán de una manera que nosotros no podemos controlar y será mucho peor. Bien, ¿y qué te parece? ¿Tú habías reflexionado sobre esto? ¿Es tu manera de dirigir? ¿Crees que lo que te estoy comentando va a cambiar o va a hacerte revisar tu manera de gestionar personas? Me gustaría que lo comentaras en la caja de comentarios de abajo y disemos lugar así a un debate que puede enriquecer a toda la comunidad. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudarte o ayudar a otras personas que lo compartas y, si no estás suscrito, suscrita al canal. Hazlo porque van a salir más vídeos como este que te van a explicar los entresijos psicológicos de una buena gestión de personas y cómo estructurar y, digamos, la adaptación a todo lo que va a venir porque van a venir muchas cosas y trabajar va a ser muy diferente de como nosotros lo conocemos. Por tanto, oportunidades profesionales, si estás en desempleo, también te va a interesar porque ahí es como te puedes adaptar precisamente a lo que las empresas van a iniciar a demandar y pedir de sus colaboradores, de los aspirantes a puestos de trabajo, a ser colaboradores de ellas. Bien, con esto es todo, entonces, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!